Wilber Ricardo de León Anaya, ingeniero del software originario de León, Guanajuato, fue reportado como desaparecido el pasado 5 de septiembre en Rogers Hill, en Michigan, Estados Unidos. Celia Carrillo, preciada esposa del guanajuatense, informó que se salió a dar una caminata cuando desapareció. Fue alrededor del mediodía cuando le envió un mensaje de texto y aunque su esposo lo recibió, nunca le respondió. Wilber Ricardo de León Anaya, quien labora para una empresa continental, se encontraba de trabajo en su casa, ubicada en el complejo Lake Villesh, el cual colinda con un camino para correr y practicar bicicleta, donde el mexicano suele dar caminatas. Fue alrededor de las 15 horas de este jueves que al notar que su esposo no regresaba, Carrillo, preciado, se comunicó con sus familiares. Wilber Ricardo de León Anaya salió de su domicilio únicamente con su celular y llaves. A través de las redes sociales, la Secretaría de Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, pidió apoyo para localizarlo y pidió a quien se cuente con información que comuniquen los números que aparecen en el comunicado en pantalla.